Algo falla en mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, y luego de mí También los hombres lloran Voy al fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Tomo poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca, muñeco sin muñeca Un despeje, te desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Ven en el sentidito junto a mí Si nada no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Y va cambiando por momentos mi ser Hasta volverme Nada Nada Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Eres tú, no me lo creo No te quedes fuera, pasa De las llaves de mi casa No te ibas de aquí Nada 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 sin ti Nada 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 sin ti Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada 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 sin ti Tú eres la vitamina que mi cuerpo domina Si te tengo no te noto Y si te pierdo sí Nada 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 sin ti Nada sin ti Nada sin ti No soy nada Yo soy nada sin ti Nada Nada sin ti Estoy muriendo en esta espera Y tú no llegas Ay, ¿qué será de mí? Nada Nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir Nada sin ti Nada sin ti No estoy there